Esta vez nos ganó Venezuela, poniendo a Bolivia en el último lugar de su grupo con 0 puntos, ya que en la primera fecha también perdió con Ecuador. Venezuela ganó 5-3 en un partido muy luchado pero que al final no alcanzó para la verdecita y está más cerca de quedar al margen del certamen, su 17. Bolivia ha recibido 6 goles en 2 partidos y marcó 3 tantos. Su próximo rival será el dueño de casa de la selección peruana el 27 de marzo y termina la fase de grupos con Chile.